Acuso recibo de este regalo que entregó la ministra de educación dentro de los cuales se insertan estos libros que son precisamente testimonios del rescate de petróleos de Venezuela Teo, perdóname que nunca tengo la cosa clara Repito, testimonios del rescate de petróleos de Venezuela, construyendo la esperanza Tomo uno y dos, son todos esos testimonios de Franklin Albarrán, Samuel Carvajal, Carmen Chirinos, Marian Hanson y otra serie de compañeros y compañeras que rescatan el trabajo que se hizo para recuperar petróleos de Venezuela durante el paro sabotaje petrolero del año 2002 que le costó cerca de 19 mil millones de dólares a la nación Afortunadamente todos esos tiempos quedaron atrás y precisamente a esta hora le queremos leer un comunicado de petróleos de Venezuela porque PDVSA informó al pueblo de nuestro país que existe total normalidad en el suministro de combustible en todo el país al tiempo que ratificó que la empresa cuenta con el inventario suficiente para cubrir la demanda nacional Vamos a ver el siguiente texto De inmediato pasamos a leer para ustedes lo que expresa el comunicado Petróleos de Venezuela S.A. a través de la Dirección General de Mercado Nacional responsable del suministro de combustibles en el territorio nacional informa el pleno abastecimiento de gasolina al contar con suficiente combustible para proveer el mercado interno manteniendo así niveles óptimos de inventarios en el sistema de almacenamiento de las refinerías de todo el país Asimismo la red de distribución nacional cuenta con suficiente inventario de productos lo que asegura atender oportunamente la demanda del mercado interno de combustibles Petróleos de Venezuela ratifica la operatividad de las diferentes refinerías del Sistema Nacional de Refinación S.N.R. como lo son Amoy, Cardón, El Palito, Puerto La Cruz y la refinería Isla al igual que la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución de combustible en todo el ámbito nacional Es de resaltar que Petróleos de Venezuela mantiene un contacto diario de intercambio con nuestras refinerías en el exterior las cuales potencian nuestra capacidad de suministro El llamado a la tranquilidad de la población está orientado a despejar el clima de rumores y de desestabilización política que enemigos de la patria están tratando de sembrar en la opinión pública para calentar los ánimos de los venezolanos desvirtuando el trabajo de la nueva PDVSA socialista En este sentido Petróleos de Venezuela exhorta a los usuarios a no hacerse eco de estos rumores y a evitar la alarma innecesaria para controlar cualquier alimento del consumo del producto generado por las compras nerviosas En Petróleos de Venezuela ratificamos nuestro compromiso para garantizar la normal operatividad del suministro de combustibles lo cual se evidencia con el despacho en cada una de las estaciones de servicio Fin del comunicado de Petróleos de Venezuela No volverán Y precisamente como no volverán vamos a tener aquí en esta mesa informativa a Eduardo Samán Presidente del INDEPAVE y discúlpenme usted que la nombre de última la Ministra del Banco de la Mujer, Nora Castañeda Bienvenido Acuérdense que es por orden de tamaño Ah, conche, lo pregunto, empecé por el más alto y terminé por la mancha Y además con enfoque de género primero los hombres Para mantener la igualdad aquí porque está entre comillas en desventaja Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, bien Bueno, una serie de actividades se han venido realizando en los últimos tiempos dirigidos todos por el Presidente de la República, Nicolás Maduro también por el Mayor General Eber García Plaza el órgano superior del Poder Popular o para la defensa popular de la economía para garantizar que los venezolanos y venezolanas tengamos unas navidades en paz que no se repita lo que ocurrió en este paro sabotaje del año 2002 y de los cuales en tiempos como estos estábamos sufriendo los venezolanos hace unos tiempos Erika, eso todavía va más allá de lo que nosotros o la mayoría de los venezolanos y venezolanas perciben que es bajar el precio de electrodomésticos o de ropa, calzados, no La victoria que acabamos de tener es una batalla La guerra continúa La guerra continúa porque la burguesía no ha cesado en su intención de tomar el poder político del país Para hacerse del control de la renta petrolera Y Estados Unidos tampoco ha desistido de apoderarse de las reservas de petróleo probadas más grandes del planeta Pero fíjese, lo que acabamos de vivir fue una victoria de una batalla Una batalla muy importante Y es algo trascendente, es el fondo del asunto que no es lo que se ve O sea, ¿cuál fue el fondo del asunto? Uno, que se detuvo una escalada del dólar fantasma, del dólar paralelo que iba a destrozar nuestra economía Y estas acciones, una acción, una operación cívico-militar detuvo en seco esa escalada en espiral esa escalada inflacionaria que iba a acabar con nuestra economía, con fines políticos Es un logro bien importante O sea, que más allá de bajar los precios nosotros logramos darle continuidad al proceso revolucionario al proceso bolivariano Y eso, por supuesto, que se manifestó en las elecciones municipales quedó plenamente corroborado con el resultado de esas elecciones que fueron una victoria evidente Contundente Contundente Que bueno, que algunos todavía la quieren negar pero bueno, el sol no se puede tapar con un dedo Eso es por un lado Lo otro trascendente es que se produjo una polarización bien en el... O sea, la polarización en el buen sentido que los estratos O sea, lo que es la clase asalariada la clase desposeída la clase proletaria entro en conciencia frente a cómo explota el capitalismo a través del comercio a través del intercambio de bienes y servicios Entonces quedó demostrado quedó demostrado cómo explota la burguesía a través del intercambio de bienes Entonces, eso generó una suerte de polarización entre asalariados de diferentes estratos o sea, lo que llaman la clase media que también son asalariados Ellos entraron en conciencia y ellos vieron mucho de esa clase media vio cómo es explotada a través de a través de la compra de un televisor a través de la compra de una nevera o sea, todo lo que tienen que trabajar para comprar una nevera o cómo tienen que el mes de salario se lo cambian por un carrito de supermercado Entonces, bueno eso se entró en conciencia en relación a eso a la explotación que ejerce el capitalismo y lo otro muy muy significante es el tema de la renta con la regulación de los alquileres de los locales comerciales es una forma de explotación que inclusive anterior al capitalismo viene el feudalismo porque el señor feudal arrendaba o sea, era dueño del principal medio de producción que es la tierra y entonces bueno todos los campesinos tenían que pagar no estaban obligados a trabajar pero estaban obligados a pagar el alquiler de la tierra la renta bueno resulta que ahora existen los bueno lo que llaman los terratenientes urbanos ¿verdad? los latifundistas urbanos latifundistas urbanos es la palabra que bueno que a través de la renta de un local comercial se apropian del trabajo ajeno mira una barbería en un centro comercial paga un alquiler de 35 mil bolívares una barbería tiene que hacer 500 cortes de cabello para pagar solo el alquiler o sea es una forma como el dueño del espacio el dueño de la tierra del local explota no solo al dueño de la barbería que es un asalariado indirecto porque el dueño de la barbería él cree que el que es burgué y no es un burgué así es no es burgué él es un pequeño empresario él es un asalariado lo que pasa es que hay asalariados directos los que reciben un salario directo y nosotros transferimos a algunos por ejemplo a los buboneros los buboneros son asalariados indirectos ellos no son no son burgueses ya vamos a hablar del tema de los buboneros y bueno y así como los pequeños comerciantes son asalariados indirectos porque ellos reciben una parte de la asignación del salario o sea se benefician de una parte del salario bueno una barbería tiene que hacer 500 cortes de cabello para poder pagar el alquiler nada más entonces es una forma de explotación a través de la renta y eso es algo importante que se tocó a través del decreto presidencial que regula el pago de los alquileres en los locales comerciales sin duda alguna un golpe a esos latifunistas urbanos de los que hablábamos y también esa burguesía parasitaria la llamaba el presidente de la república Nicolás Maduro que vino desde mucho antes de que falleciera el presidente Hugo Chávez escalando unos precios de una forma absolutamente descomunal y totalmente desligada a la verdadera realidad del dólar en nuestro país y del cambio que se hace ahora queremos presentar a ustedes antes de darle la palabra a Nora Castañeda que un material que se hizo durante una infección que se realizó en el centro comercial y nace hace pocas horas a la tienda de zapatos Converse el jefe del órgano superior para la defensa de la economía Eber García Plata denunció la usura indiscriminada que se estaba realizando en esa tienda sobre todo en zapatos de niños y niñas vamos a ver el siguiente material El mismo zapato que aquí ya tiene más de 200% de usura está otro pero de otro color ¿Sabe cuánto cuesta este vicepresidente pueblo venezolano? Este cuesta 4196 4196 que automáticamente no había ningún tipo de explicación tiene un margen de usura de 716% nosotros conversamos con los compañeros los accionistas inclusive el muchacho que maneja la caja y él nos explicaba que había sido un error pero ahí viene entonces y me disculpa la expresión ¿será que le ven al consumidor al pueblo venezolano o a los cuerpos de inspectores o al gobierno nacional la cara de estúpido? Mire, esta es una mercancía y disculpe la expresión pueblo venezolano pero esta es una mercancía que tiene más de año y medio aquí ¿Cómo es posible que año y medio después porque viene el cuerpo de inspectores los compañeros se dan cuenta de que hay un problema en el marcaje dentro de la marca de este zapato? Bueno y ahí veíamos esa explicación ¿Cómo gente que tenía un material en el inventario hace más de un año pretenden venderlo hoy no solamente el dólar actual sino 10 veces lo que cuesta el dólar? Una cosa que te costó 50 bolívares termina costándote 5 mil ¿Cómo se explica eso? Bueno aquí tenemos a una ex profesora universitaria Nora Castañeda gente que se ha venido empapando con términos como precio costo ganancia las diferencias que existen entre cada una de estas nociones pero también valor de uso las nociones más ligadas hacia el socialismo como el socialismo explica lo que se está generando en Venezuela y cómo se está tratando de tener por parte de un ejecutivo nacional que ha dicho busca a través del plan de la patria ir rumbo al socialismo Bueno yo siguiendo en la onda del compañero Eduardo Saman siento que hay que explicar cómo esa apariencia tiene una profunda esencia que es la que nos permite explicar dialécticamente apariencia esencia qué es lo que hay en el fondo de cada situación detrás de todo eso está la producción de valor de valor que se convierte en precio pero que en definitiva en primer lugar es valor es una manera de construir valor por parte de los trabajadores y las trabajadoras son los trabajadores y trabajadoras las que crean el valor pero ese valor o una buena parte de ese valor les es expropiado de manera directa y de manera indirecta de manera directa en el proceso de trabajo mismo de manera indirecta en estos procesos que estamos viendo y esos precios que no es lo mismo que valor esos precios que se van formulando son precios que permiten la acumulación de capital si esos precios o ese valor construido en precios no existieran no hubiese ni acumulación originaria de capital ni hubiese acumulación capitalista propiamente tal y acumulación que no es que se da en el libre mercado no se da en una en una economía oligopolizada donde la gran burguesía comercial importadora sin producir absolutamente nada o muy poco se tiene la capacidad de importar y por esa vía de apropiarse de valor y de precio eso es lo que está detrás de todo ese proceso nuestro pueblo necesita explicaciones de todo esto que se está dando que es muy importante es muy importante que conozcamos como de verdad verdad la gran burguesía comercial importadora se apropia de ese valor pero también nos interesa conocer como la burguesía rentística petrolera que se apropia de la renta petrolera también se apropia de la tierra urbana no solamente de la tierra rural o semirural sino también la tierra urbana y que pasa con nuestros trabajadores son expropiados nuestros trabajadores y trabajadoras son expropiados son expropiadas y eso conduce incluso a una diferencia entre salario nominal y salario real una cosa es el salario nominal que reciben nuestros trabajadores y trabajadoras y otra cosa es la capacidad de compra que ese salario nominal tiene ese es el salario real el realmente existente por tanto ante el caos que se pretendía desarrollar acá que se venía desarrollando desde hace mucho tiempo pero que ahora se era tomado como instrumento fundamental en la guerra económica había que hacer un trabajo de antiguerra porque nosotros somos amantes de la paja no de la guerra claro y una de esas hemos visto como la gente se ha venido quejando por ejemplo sin participar dentro de las acciones que se están tomando aun cuando se le ha dicho al pueblo desde hace más de 10 años que el poder popular que la democracia incluso desde hace 15 la constitución no prevé la democracia participativa y protagónica hay gente que aun no asume con voluntad participar en la lucha por la defensa de la economía que le podemos decir a esa gente que dice bueno pero es que hay buboneros que están vendiendo comida a precios elevados hay gente que es reincidente en estos centros comerciales que siguen ladroneando porque no se puede decir de otra manera este que le podemos decir a esa gente que aun sigue quejándose quejándose pero que no propone nada claro fíjate o sea esta guerra tiene varias batallas ya ganamos una primera batalla que es esto de tener el desastre en la economía que pretendían a través del dólar paralelo el dólar fantasma elevar los precios de todo donde los importadores cada vez el inventario decían bueno y ahora cada vez que subía el dólar paralelo ellos decían ahora mi inventario vale más ahora vale más y las agallas se le iban abriendo y abriendo y abriendo al final eso no iba a determinar que nadie las comprara bueno imagínate bueno eso al final iba a terminar con un desastre en la economía con un proceso hiperinflacionario lo que sucedió bueno en Argentina en Brasil en el pasado pues bueno pero el gobierno bolivariano bueno dio una respuesta genial o sea esa respuesta fue genial porque además se tocaron cosas de fondo cosas de fondo como es el tema de la apropiación del trabajo o sea esto porque decía la profesora que no solamente cuando se trabajan ocho horas donde las primeras cuatro horas es para pagar todo y lo que se produce en las cuatro horas siguientes se los apropia el patrón el dueño del medio de producción porque es una manera de apropiarse del trabajo ajeno pero otra manera es a través del intercambio cuando la gente tiene que cambiar el trabajo de un mes por un carrito de supermercado que producir todo eso el valor de todo eso es el trabajo de una semana entonces se intercambia el trabajo de cuatro semanas por el trabajo de una semana es decir que en el supermercado nos despojan nos quitan el trabajo de tres semanas y lo otro es el tema de la renta de la renta de los alquileres de lo que es el que es una forma más primitiva de explotación que viene viene del feudalismo porque ahora resulta que ahora la explotación más moderna en el capitalismo en su segunda fase tiene que ver con la especulación financiera con el tema de la propiedad intelectual el valor de la marca etcétera que son otra forma de darle valor a lo que ellos llaman el intangible son formas más sofisticadas de explotación pero la renta explotar a través de la renta es una secuela que se trae del feudalismo y es algo que tiene cobre importancia en nuestra sociedad bueno a eso se le ha dado un golpe se le ha dado un golpe se detuvo o sea que se le dio continuidad al proceso revolucionario se consiguió mayor estabilidad política y económica entonces ahora tenemos que ir a una próxima fase que es el restablecimiento de los equilibrios en la economía lo que es bueno la labor de la corporación de comercio exterior ¿verdad? que el registro de los pequeños comerciantes que al final no son burgueses son asalariados indirectos ese registro se mantiene hasta cuando ministro sí claro es un registro permanente porque la corporación es quien va a suplir y a garantizar la reposición de los inventarios porque nosotros generamos suficientes divisas para poder comprar todos los bienes que necesitamos claro un país no puede vivir solo de la importación nosotros tenemos que volcar nuestra economía a la producción y ahora es muy propicio porque ahora todo el que produce vestidos pantalones los vende o sea vende todo ahora es muy propicio inclusive para la exportación ahora se abren esas esas nuevas condiciones para exportar inclusive es un alivio que un hombre como Eduardo Saman esté en el INEPAVIS nosotros tenemos que hacer un corte Nora Castañeda se queda al retorno para contarnos que se ha hecho desde el Banco de la Mujer y le deseamos todo el éxito del mundo pero antes quiero entregarte este disco de Gino González y esto que ah el compañero todos nosotros somos Chávez ah si nosotros somos Chávez nosotros somos los pobres todos los pobres con Chávez los care culpables si vale pues somos culpables por querer a mi comandante como lo queremos lo amamos y lo vamos a amar toda la vida así es y tiene otras canciones el fin de la historia que es muy buena pues lo voy a escuchar gracias a tu orden feliz Chavidad vamos a un corte y al retorno vamos a estar siguiendo vamos a seguir conversando esta vez con Nora Castañeda con las mujeres que han venido recibiendo en 15 años de revolución una serie de beneficios entre ellos los de trabajo socioproductivo para ser independientes para ser libres como lo buscaba tanto el libertador Simón Bolívar como el comandante Hugo Chávez ya regresamos el canal de todos los venezolanos gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.